Hola, bienvenidos a 502 Fitness. El día de hoy les voy a presentar el workout del día martes. Para el día de hoy tenemos un fork time donde vamos a trabajar 75 push press, peso de hombres 115 libras y mujeres 75 libras. Cada vez que partamos esa barra el día de hoy vamos a realizar 15 toes to work. El time pack para el workout de hoy es de 12 minutos. Para el estímulo del workout de hoy, ese volumen de push press se va a acumular y va a fatigar bastante nuestros brazos llegando con esa fatiga a los toes to work y fatiga cardiovascular al hacer ese movimiento de gymnastics. ¿Cómo vamos a escalar el workout de hoy? Esta barra vamos a buscar un peso liviano que nos permita manejar sets medio largos y para los toes to work si es necesario podemos escalar el volumen a 10 o 12 repeticiones cada vez que partamos esa barra. También podemos escalar el rango de movimiento haciendo un knees to chest o pateando lo más alto que podamos. Para la estrategia del workout de hoy, ya que cada vez que partamos esa barra y que ir a hacer toes to work vamos a buscar partirla lo menos posible pero no vamos a buscar hacer sets muy largos que nos haga llegar a nuestro red line y lleguemos a fatiga muy alta que ya no podamos seguir. Entonces vamos a buscar sets que nos permitan ser constantes y llegar lo menos posible a esos toes to work. Entonces mantengan su estrategia a lo largo del workout. Para el reto del día de hoy, vamos a buscar en estos toes to work, hacer sets más largos de lo que normalmente estamos acostumbrados para poder trabajar nuestra capacidad en ese movimiento de gymnastics, bajo fatiga muscular y fatiga cardiovascular. Espero que se disfruten su workout del día de hoy y les deseo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!